10 segundos y fuego Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido total Sonido en el espacio Sonido total Sonido Estereofórtico Sonido total Sonido en el espacio Sonido total Sonido Estereofórtico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Silencio en mi cabeza En la naturaleza No hay duda Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Sonido total Sonido en el espacio Estereofórtico Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonido en el espacio Sonidobre intergaláctico Sonido intergaláctico Sonido intergaláctico Contemos a la inversa Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico Sonido en el espacio Silencio en mi cabeza Rugido intergaláctico